hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía cronología de su vida como hubiera vivido pero por petición de los suscriptores pues el segundo vídeo que hacemos semanalmente y ya lo que hacemos son biografías reales de pues de un poco de todo de científicos actores personajes relevantes de la historia etcétera bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de la actriz greta garbo la divina bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos greta garbo nació en estocolmo suecia el 18 de septiembre de 1905 y falleció en nueva york el 15 de abril de 1990 es el pseudónimo de greta luisa gustas gustavson una actriz sueca nacionalizada estadounidense que vivió la mayor parte de su vida en eeuu y adquirió reconocimiento internacional por participar en varias producciones cinematográficas de hollywood tanto mudas como sonoras en los años 1920 y 1930 después se retiraría de la actuación en 1941 si bien inició su carrera artística como modelo publicitaria se consagró principalmente en el cine donde pensó actuar en el 1920 su primer papel protagonista lo actuó en la película muda de 1924 gusta berlin saga bajo la dirección de maurice stiller al año siguiente fue contratada por los estudios metro goldin meyer razón por la cual a la brevedad se trasladó a hollywood asentada en hollywood filmó 24 películas y se le atribuyó el apelativo de la mujer que no ríe por sus condiciones actorales para el drama entre las producciones mudas donde actuó destacan torrent su primer filme estadounidense flex and the devil de clarence brown love the divine woman and the woman of affairs durante la década de 1930 fue dirigida por cineastas como clarence brown george fish morris o edmond goldin nació en soderman el barrio humilde de estocolmo con el nombre de greta luis gustansson y se convirtió en el principal mito del séptimo arte su preco retiro con apenas 36 años contribuye a engrandecer la leyenda del agarro el american film institute la considera la quinta estrella femenina más importante de la historia del cine fue conocida con los apodos de la divina y la mujer que no ríe debido al ritux serio de su rostro sólo interrumpido en una escena de su memorable filmen y noxca donde suelta sorpresivamente una carcajada esta excepción hizo correr ríos de tinta en los periódicos con el titular la garbo ríe su vida siempre estuvo rodeada de misterio de múltiples preguntas que jamás respondió se retiró a una edad muy temprana y vivió el resto de su vida casi recluida precisamente su enigmático comportamiento y su pertinidad soltería dieron pie a múltiples rumores en los medios acerca de su lesbianismo entre sus rumores al de ser la amante de la actriz mexicana dolores del río y de la inscriptora hispano estadounidense mercedes de acosta con quien mantuvo 28 años de amistad y abundante correspondencia y quedó como un legado después de la muerte de mercedes en 1968 también fue sospechosa su distante relación con marley en dietrich ambas fingieron que no se conocían hasta que las presentó orson wells en 1945 pero se ha desvelado que habían trabajado juntas en una película muda siendo muy jóvenes ambas y que tuvieron una breve relación amorosa según estos rumores greta se sintió maltratada y burlada por marlene y al hacerse famosas optaron por evitarse y negar todo contacto dietrich consideraba a la garbo como una mujer estrecha de mente de carácter provincial y siempre se refería a ella en términos de expectivo tantos rumores que sus amigos nunca confirmaron o desmintieron a la larga sólo acrecentaron la leyenda de greta garbo convirtiéndola en una de las más grandes mitos del séptimo arte en el enfoque digamos profesional greta garbo inició su carrera como actriz en suecia en la época del cine mudo y para hizo varias producciones como extra y otras dos junto al director moritz stiller quien también sería contratado por hollywood a la temprana edad de 14 años fallece el padre de greta viéndose forzada a abandonar la escuela para trabajar y de este modo ayudar a la familia en su desaventajada condición económica estando solo su madre y dos hermanos posteriormente consiguió trabajo en un almacén como nocio como pa en estocolmo y no tardó mucho en ser escogida para las campañas publicitarias de los grandes almacenes tan pronto como apareció su foto en los periódicos la escogieron para un cortometraje publicitario para la misma cadena papá esto en definitiva le hizo probar el sabor de lo fílmico ya que pronto aparecería en otro cortometraje un director de comedia series pet share le daría una pequeña oportunidad en su producción lufar peter pedro el tramposo en 1922 y muy pronto a la joven greta recibiría una beca para estudiar en la escuela de drama en estocolmo en 1924 garbo tendría la primera gran oportunidad cuando el afamado director moritz stiller le dio un papel en su fin la leyenda de gusta berlin el éxito de esta película benefició a ambos greta y stiller fueron contratados con la gran mg metro gold win mayer en california su primer filme fue el torrente y poco a poco carbo se convierte en una de las grandes estrellas del cine mudo con películas como amor y la mujer ligera con el galán john gilbert rodó tres películas casi consecutivas de gran éxito iniciaron un idilio y decidieron casarse pero garbo no se presentó a la boda y el gilbert terminó ese día peleándose con el productor luis de mi meyer que se había reído de ella a pesar de este desencuentro amoroso garbo y gilbert siguieron trabajando juntos y cuando él ya vivía su declive como estrella ella le recuperó para un papel en la reina cristina de suecia el acceso de greta garbo como estrella fue en los últimos años del cine mudo pero la llegada del sonoro no la perjudicó como a mary pitfall o gloria swanson u otras divas del momento aunque las novedosas películas con sonido delataban su fuerte acento sueco garbo retuvo y reforzó su estrellato y ya con su primera película sonora anacristi de planes brown fue nominada al premio oscar películas como mata harry la reina cristina de suecia y anna karenina fianzaron la leyenda de la garbo se cuenta que el rodan y nos cae por medio del fracaso quiso dejar la profesión si bien ya anteriormente había ido reduciendo sus trabajos fue nominada como mejor actriz por la academia americana de cine en 1930 32 37 y 39 pero nunca recibió un oscar olvido que más tarde la academia las artes y las ciencias cinematográficas decidió enmendar con un oscar honorífico en 1954 que ella rehusó recoger porque según sus propias palabras no quería verle la cara a nadie el trofeo le fue enviado a su domicilio después una gama de éxitosas películas continuarían pero serían films como gran hotel la reina cristina de suecia anna karenina y camille las que siempre se asociarían a su imagen incluso le valían nuevas nominaciones al oscar en 1939 garbo realiza su primera comedia ninosca la que no sólo fue un gran éxito comercial y taquilla sino que contribuyó a una nueva nominación al oscar garbo volvió a la comedia ligera con el fin la mujer de dos caras que sería su última aparición en el cine en las cúspide de la popularidad garbo dejó el mundo del cine a la temprana edad de 36 años y pasó el resto de su vida en un bien alajado apartamento en nueva york cerca de central park rodeado de obras de arte coleccionó cuadros de renoir pierre bunoire y kandinsky vivió totalmente retirada y no acudía a fiestas ni actos públicos incluso cuando lo ofrecieron el oscar como hemos dicho lo rechazo su última entrevista fue tan breve como sorprendente el periodista empezó diciendo yo me pregunto y al interrumpir se marchó diciendo por qué preguntarse a pesar de su temprana retirada contó con una importante fortuna gracias a sabias inversiones inmobiliarias en la lujosa zona de rodeo drive en beverly hills pero vivió con sencillez comiendo frugalmente aunque cultivó la amistad de famosos como aristóteles onassis y el fotógrafo a cecil beaton la salud de garbo comenzó a declinar a mediados de la década de 1980 y el 15 de abril de 1990 murió víctima de un síndrome renal y de neumonía en nueva york tenía 84 años en junio de 1999 sus cenizas fueron enterrada en el cementerio escogis co garden en estocolmo su fortuna estimada en 20 millones de dólares fue heredado por una sobrina suya residente en new york muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc es móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal 7 historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo